La Llave de Oro Si la vieran como viene, si la vieran como va Todo lo que ya se pone, ahí le queda bien bonito Si la vieran como viene, si la vieran como va Todo lo que ya se pone, ahí le queda bien bonito Por eso me tiene loco, tiene loco este negrito Por eso es que vuelve loco, enloquece este viejito Con platano hay hombre viejo y mucho menos maluco Tengo el abazo y la manga, ya se ve todo bonito Con platano hay hombre viejo y mucho menos maluco Tengo el abazo y la manga, ya se ve todo bonito Como saben que la cara lo prefiere en este viejito Que ya no pierde en el tiempo buscando pelo bonito El gato Sierra Suárez Implemento de la mano con el agricultor seretiano Cuando pasa por mi lado, ahí me mira con enojo Me dice viejo maluco, se te van a salir los ojos Cuando pasa por mi lado, ahí me mira con enojo Me dice viejo maluco, se te van a salir los ojos Que me trate como quiera y este es pura pendeja Quien pone defecto a burro, el que no quiere comprar Si la vieran como viene, no quiere pisar en la tierra Si de la tierra viniste, ya la tierra volverá Si la vieran como viene, no quiere pisar en la tierra Si de la tierra viniste, ya la tierra volverá Hoy te crees con tu belleza, estás muy equivocada Esos atributos negros, este ángulo no vuelve nada No eres rico, no eres pobre, es blanco y es morenito Tenga plata o no la tenga, muere feo y muere bonito Muere rico, no eres pobre, es blanco y es morenito Tenga plata o no la tenga, muere feo y muere bonito No eres rico, no eres rico, no eres rico, no eres rico No eres rico, no eres rico, no eres rico No eres rico, no eres rico